¡Vámonos con el solterito caliente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nomás estoy esperando mi horario para recordar esos éxitos de tantos años de Acapulco Tropical. ¿Cuántos años llevan ya la trayectoria? 46 años estamos festejando ahorita, homenajes por donde quiera, aquí a Estados Unidos, por esos 46 años de vida artística. ¿Y vamos por más años? Y vamos por más, me siento joven todavía, sigo haciendo música, tenemos un disco nuevo, tenemos un video nuevo, que ahorita pueden conseguirlo ya en YouTube, ese video también. Y el disco nuevo ya está en todas las tiendas departamentales y ya está el disco nuevo de Acapulco Tropical. Perfecto, Walter. Una pregunta, ¿con tantos años de trayectoria alguna vez has perdido el miedo de subir al escenario? ¿Has dejado de sentir los nervios? Pues no, ya son tantos años y siempre he estado al frente del grupo, siempre he estado yo en comunicación con el público, pero sí, es un nervio de que por una cosa o por otra, pero es natural, es natural, pero ya son tantos años en este ambiente y me siento bien. Arriba del escenario me siento mejor que abajo. Perfecto. ¿Cómo se llama tu nuevo sencillo? ¿Cómo se llama tu nuevo sencillo? Se llama Ayer y Hoy. Es un disco que viene, es un acoplado. Viene uno de la música clásica, de los éxitos de Acapulco Tropical, de 20 éxitos, y el otro, el nuevo, tiene 14 melodías. Vienen los dos juntos, se llama Ayer y Hoy. Pues muchas gracias, Walter. Ahí estamos. Y vámonos a otra caliente que se llama La Tos, para que no se me enfríe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!